Buenas tardes, queridos hermanos. En esta hora se me ha encomendado hacer un estudio. Primeramente, vamos a hacer un estudio de la creación. Estudiaremos los dos primeros capítulos de Génesis para poder entender un poco del origen de la creación. La cual vamos aquí a entender muchas cosas que quizás nosotros no las pensamos al momento de entender qué es la creación. Como nuestra pastora decía el otro día, el Pentateuco está formado por cinco libros. Entre ellos, estos libros, el primero es Génesis. En donde Dios empieza a mostrar cómo se hizo el mundo y parte del empiezo de los primeros habitantes. Para que ustedes se adentren más en el tema, voy a empezar con una sencilla pregunta. ¿Quién es el creador que nos muestra la Biblia? Y como dice la respuesta, Dios es el creador que nos muestra la Biblia. Dice, hay un Dios y por él fueron hechas todas las cosas. Hay un ser eterno que es superior a su creación. Como nos enfoca acá el libro del Pentateuco, Dios actuó como un artesano o un pintor y empezó a hacer su creación. Él empezó a formar algunas cosas que podemos ver hoy en la habitualidad de la Tierra. Los damos cuenta también que en el primer capítulo de Génesis, Génesis 1, Dios se nombra 35 veces en los 34 versículos. ¿Qué significa el nombre Yavet Elohim? Para que usted sepa, el nombre Yavet Elohim significa Jehová Dios. Dice Jehová Dios, aunque el nombre Yavet significa que Dios es eterno. Y cuando me refiero a que Dios es eterno es porque no hay nadie antes de él, ni habrá nadie después de él. Porque su tiempo no puede ser contado por los hombres, por nosotros. Que Dios es eterno y tiene una existencia ilimitada en sí mismo. Éxodo 3.14 dice, también su uso indica que es el Dios del pacto de gracia y de misericordia. Porque si ustedes lo saben, por medio de la historia, Dios muchas veces fue haciendo muchos pactos con sus escogidos. Porque si, por recordar, Dios hizo un pacto con Noé, que más adelante se verá también. Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. Y así varios pactos que Dios hizo y él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que él dice será. La siguiente pregunta, pregunta número 3 dice, ¿Cuántos años tiene la tierra? En lo que yo podía estudiar y ver mediante la Biblia, si ustedes saben, la Biblia fue hecha hace... Empezó a escribirse 1500 años antes de Cristo y fue terminada cerca del año 100 después de Cristo. Por ende, la Biblia no es algo en donde nosotros podamos tomar datos históricos para decir cuántos años tiene la tierra en general porque la Biblia es algo que nos muestra más que todo lo que ha hecho Dios en las vidas de aquellos hombres desde el principio. Pero no da una fecha específica ni algo a que aferrarse para tomar datos históricos porque la Biblia no es un libro histórico. O sea, contiene historias del pueblo de Israel pero no es un libro histórico en sí que nos pueda dar datos relevantes para poder medir científicamente lo que significa la edad de la tierra. Y también me dice que obviamente que esto no se ha podido esclarecer al 100% cuando fue hecha la tierra. Dice, Génesis 1 fue escrito no tanto para describir el proceso de la creación sino más bien para mostrar su causa y propósito. ¿Por qué Dios hizo al mundo? ¿Por qué Dios creó al mundo? Esa es la finalidad del libro de Génesis. Génesis es el inicio de la obra redentora y creadora. Vamos a la pregunta número 4. Dice, ¿Cómo fue creado el universo según Génesis? Génesis 1.1 y 1.25 dice, ¿Es posible que Génesis 1.1 afirme que Dios creó la materia en un acto? O sea, Dios dijo en un momento, hágase la materia y ¡pam!, se hizo la materia. El vocablo que se ocupa ahí, ahí se ocupa el vocablo vara con B larga, que traducido es creó, pero esto solamente se usa cuando Dios crea algo de la nada, para que usted me entienda. Este concepto hebreo vara, indica cuando algo se crea donde no ha habido nada, y por algo solamente este concepto se ocupa, lo puede ocupar Dios, porque Él crea cosas de donde no hay. El concepto para se halla en Génesis 1.1, 1.21, 1.27 y se refiere a la creación de la materia, la vida animal y el ser humano. Para que usted entienda el proceso de la creación, los días de la creación fueron de la siguiente forma, dice que el primer día apareció la luz, se creó el día y la noche. El segundo día, el segundo día, se creó el cielo, la atmósfera y los mares. El tercer día, fue el surgimiento de los continentes y aparición de las vegetaciones, bosque, vegetación en sí. El cuarto día, dice que fue la aparición de los cuerpos celestes, o sea, de las estrellas. El quinto día, aparecieron los animales del mar y las aves. El sexto día, aparecieron, fue la creación de los mamíferos, animales de tierra en general, y la creación del hombre. Y el séptimo día, descansó Dios. ¿Cuál fue el punto culminante de la creación? Para que usted sepa, el punto culminante de la creación fue la creación del hombre. En donde, Jehová Dios hizo a una criatura con la perfección. Una criatura similar a ellos, que ellos son unas entidades celestiales. Creo al hombre que es muy similar a Dios, a su imagen y semejanza. En Génesis 1.26 dice, los miembros de la Trinidad hablaron entre sí para crear al hombre. Fue algo increíble que dice que se juntan los tres miembros de la Trinidad y dicen, Ahora hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y fue así como el hombre nace. Esto indica que este fue el acto más trascendental de toda la creación. En donde Dios, dice que Dios creó al hombre para ser parte del mundo terrenal y del mundo espiritual. Ya que el hombre posee espíritu y posee cuerpo. O sea, tiene las cosas para estar en ambos lugares, tanto en la parte terrenal y en la parte espiritual. Génesis 2.7 y 2.19 dicen que el hombre fue formado del polvo de la tierra. En Génesis 1.27 se usa el concepto vara, que yo les he explicado antes, que es crear algo sin precedentes. Sin precedentes. Esto indica que su creación fue algo especial. El hombre fue hecho a la imagen de Dios. Por ende, el hombre mantiene algunas atribuciones y algunas esencias especiales que no las contienen los animales o los demás seres vivos. Por eso el hombre es tan especial en la creación. ¿Qué significa la imagen de Dios en el hombre? La imagen de Dios en el hombre significa que no es que nosotros tengamos el aspecto de Dios físicamente. No, no, no. Dice, no se refiere a su aspecto físico, ya que Dios no tiene cuerpo, sino a un sinfín de semejanzas, tanto espirituales como morales, que reflejan en el hombre proveniente de Dios. Dice que nosotros tenemos muchos aspectos semejantes a Dios. Y yo les voy a nombrar aquí cuatro aspectos que el ser humano comparte, que son similares a los de Dios. Dice, punto número uno dice, solo el hombre recibió el soplo de Dios y por tanto tiene un espíritu inmortal a través del cual puede tener comunión con Dios. Solo el hombre tuvo la dicha de que, imagínense, Dios creó todas las aves del cielo, todos los animales del mar y todos los mamíferos, pero ninguno tuvo la gracia de ser tomado especialmente del barro, del polvo y que Dios soplara en él aliento de vida. Solamente el hombre tiene esa característica. La característica número dos, segundo aspecto, es un ser moral. Esto quiere decir que no es un ser obligado a obedecer sus instintos igual que los animales, sino que tiene un raciocinio que posee un libre albedrío y una conciencia para darse cuenta de qué cosas son buenas y qué cosas son malas para el hombre. Pablo dice que todo me es lícito, más no todo me conviene. Esto es lo que nos da el tema de moralidad. El ser humano es libre de hacer los actos que él quiera, pero tiene que saber el ser humano cuáles cosas le ayudan a bien y cuáles no. El aspecto número tres dice que es un ser racional, con capacidad para pensar en lo abstracto y formar ideas. Yo y usted somos personas que podemos, desde nuestro pensamiento, sacar muchas ideas, sacar muchas cosas para poder crearlas abstractamente. Si yo tengo una idea, muchos hombres tuvieron ideas y crearon muchos inventos hoy en la actualidad. Si usted se da cuenta, muchos inventaron los cedulares, los computadores, los notebook, porque fueron ideas que les nació de su mente y las pudieron reflejar en lo abstracto, en las cosas que uno puede tocar, en lo palpante. El aspecto número cuatro dice, al igual que Dios, tiene dominio sobre la naturaleza y los seres vivientes. En palabras resumidas, el hombre es la persona que reina en el mundo. Nosotros estamos por sobre cualquier bestia de la tierra, sobre cualquier ave del cielo y sobre cualquier animal del mar, porque nosotros tenemos conciencia, tenemos un espíritu y tenemos la inteligencia para poder dominar las cosas. En el Nuevo Testamento se busca que el hombre vuelva a tener la imagen de un ser con las características de Dios, como se observa en Cristo. Y ahí tenemos algunas citas que voy a nombrar en Romanos 8, 29, Colosenses 3, 10 y Primera de Juan 3, 2. Nosotros como seres humanos somos las personas que tenemos que llegar a reinar en este mundo. Amén. La siguiente pregunta dice, ¿Por qué Dios descansó el séptimo día? Dios descansó el séptimo día no por un tema de agotamiento físico, ni por un tema de que Dios ya había dejado de ser Dios después de haber hecho su creación, sino para que nosotros los seres humanos los diéramos cuenta de que Dios después de trabajar los seis días, después de crear todo lo que hizo en estos seis días, Dios había terminado su faena creadora, su actividad creadora y poder, como se dice, como lo hacían los judíos en su tiempo, poder también dar culto ese día, ese día sábado que se nombran ellos, que es el séptimo día. Nosotros lo asociamos obviamente al día domingo, porque ese es el séptimo día de nuestra semana, según el calendario que ocupamos, y es donde nosotros los cristianos dedicamos ese día a Dios. Quizás en la semana nosotros tenemos otras actividades, tenemos muchas cosas que hacer, pero el día domingo nosotros los esforzamos para poder llegar hasta sus plantas. Obviamente que hoy en día, por temas de esta pandemia, no se ha podido hacer lo que normalmente hacíamos, llevar los servicios como normalmente los hacíamos. La pregunta 8. ¿Dónde colocó Dios a Adán? Como ustedes pueden entender, Adán fue el primer hombre de su creación. Fue el encargado de ponerle nombre a las bestias del campo. Y Dios lo colocó en un lugar llamado Edén. Se dice en la Biblia que este lugar estaba entre el río Éufrates y el río Tigris, en donde hoy es la región de Babilonia, y que se encontraba cerca del Golfo Pérsico, donde normalmente se hace la guerra allá en el lugar de Medio Oriente. Era un lugar obviamente hermoso, en donde había todo tipo de árboles frutales, en donde estos ríos se alimentaban aquel lugar, en donde el ser humano tenía toda la libertad y toda la comodidad para estar en un lugar confortable. Algunas cosas les voy a mencionar aquí, les voy a mencionar tres cosas que Dios hizo con el hombre en el Edén. La primera le proveyó de una ayuda idónea. En este caso al hombre se le dio, se le proveyó de una ayuda idónea que es la mujer. Dice que Dios solo creó una mujer para el hombre. En Génesis 2.18 podemos encontrar esto. Obviamente, por eso la poligamia está prohibida hoy en día, porque Dios solamente creó una mujer para el hombre, no para que tuvieran varias mujeres. Si en algunas partes de la Biblia se ve el tema de la poligamia, es por un tema de que fue necesario en aquellos tiempos de que las cosas fueron así para poder hacer la obra de Dios o el plan de Dios que él tenía. Pero hoy en día esto no es así. Yo sé que el hombre tiene que, como dice Pablo, tiene que ser hombre de una sola mujer. Segunda característica dice que Dios le dio a Adán la inteligencia para nombrar a los animales, como lo que yo le decía. Dios le dio a Adán una inteligencia en donde él se podía dar cuenta de las cualidades y características de cada animal y las podía ir identificando y él les podía ir poniendo nombres según la forma o la cualidad que le veía en ellos. Y el tercer punto dice Dios mantenía comunión con el hombre pero había una relación estrecha y Dios caminaba juntamente con aquella pareja de los primeros, de Adán y Eva. Dios tomaba forma de un ángel y se paseaba en medio del huerto. Dice Juan 17.3 dice La esencia de la vida eterna es conocer a Dios personalmente. Para nosotros hermanos es importante que conozcamos a Dios personalmente que tengamos un encuentro con Él para poder cumplir lo que realmente es una relación. En conclusión hermanos esperando de que este pequeño estudio les haya servido y concluyamos concluyamos las siguientes cosas el universo y la tierra en la que nosotros vivimos hoy en día este mundo, este planeta fue creado por Dios en un solo acto Dios hizo su obra creadora en siete días siendo el sexto día donde creó al hombre que fue su obra más importante aunque a mediados de la historia aunque usted pueda ir dándose cuenta en lo que dice la Biblia más adelante quizás Dios se llegó a arrepentir de haber creado al hombre Dios se llegó quizás a decir yo no debería haber hecho al hombre porque el hombre le falló a Dios pero Dios nunca le falló al hombre y último punto usted y yo somos creación de Dios así que iglesia en el amor del Señor les deseo a todos los que puedan escuchar este estudio que les sirva y si hay dudas que por favor me las hagan saber a través del whatsapp de la iglesia para que entre yo y los hermanos que conformamos estos temas de estudio podamos resolver cualquier duda un gran saludo y un abrazo a la distancia a todos mis hermanos y que la paz del Señor los ayude amén y amén